hola hola vea gente de youtube pues por acá está su amigo el espartano con un vídeo más del maravilloso juego de green soul y pues esta vez tengo la red el reto a que me lo puso pues un suscriptor que me dijo que quería ver si yo era capaz de pasar lo que es este el mapa de dos calaveras sólo así como me ven acá que sería con armas de 30 menos de 30 esta pues tiene 30 a 19 y pues ya saben que la lanza de carro tiene 24 y me dijo que quería que fuera con lo que era armadura de 50 bueno ya ven que llevo 50 voy casi desnudo a este y me dijo que con comida de que curará menos de 30 bueno ya ven que esta cura 15 miren sanación con el tiempo pues 15 o sea no llegan no llegan los 30 así es que llevo 20 voy ahorita equipado así normal no llevo la antorcha porque está de día bueno para los que no me conocen y son nuevos en mi canal vean este es mi ya casi me pega este acá pues este tengo 8 8 cuartos de nivel 2 de nivel 3 perdón de nivel 3 ya ven que les digo echen las ganas y que todo se puede aquí en el juego y pues vamos a irnos con el reto ese vean por aquí vamos a darle la vuelta la vueltecita que ya estoy a punto también de poner este a nivel 3 este lo que es el otro muro ya ven que tengo el de la parte de afuera miren ahí tengo mis anibalitos encerrados no los mate desde el inicio en este pues vean todo nivel 3 o sea ya es imposible que entren a mi base porque no hay bombas ahorita en el juego aunque no hay multijugador pero pues como no sabemos qué puede pasar con estos desarrolladores y pues ya les enseñé todo alrededor así que nos vamos vamos a ir al bueno lo que yo ocupo ahorita bueno vamos a ponernos la algo difícil para que no sea tan fácil vamos a ir al no me no me dijeron no me no me dijeron exactamente cuál de los dos mapas pero yo voy a elegir el más difícil porque la verdad es que madera tengo bastante ahorita y ando falto de cobre me falta cobre porque ya ven que estoy en el proceso de levantar mis muros bueno vamos a ponernos esto por ahí y pues lanzas de carro por ahí y pues vamos a entrar por acá vamos a ver cómo nos ya como nos toca si si logramos a la meta de sobrevivir todo el mapa bueno aquí vamos arrancamos esta noche o día mañana mediodía a la hora que lo estén viendo bueno tómala lobito vamos a llegarle por detrás ahora aquí señor lobito cómo ha estado este día mire que está amaneciendo pero lo tengo que matar tómana hoy esto no le agarré la comida verdad este tiene sanación 2 bueno la frutita ya ven que yo les digo siempre para que aprendan más nomás lleguen a los mapas y recojan lo que es la fruta para sobrevivir ahora les puse música electrónica para animarlos un ratito vamos a bailar mira el maldito ahí está un maldito estás infectado aunque no te ves tan mal vestido estás más vestido que yo ahora este día pero te tengo que dar en la nuca oye estoy hablando solo miro tu sombra dice sé que me vas a pegar ahorita tómala corre forest que te van a pegar y así de a todos tómala no ni madres tómala 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 vamos a curarnos tómala muérete ay wey bueno vamos a esperar que venga por ahí un un caballero maldito ya me quiero enfrentar a un caballero maldito vamos a ver cómo nos de cómo nos toca ahorita a ver a qué horas me lo avienta el mapa bueno pues vámonos a ver a quién separamos a quién separamos quién dice yo quién se apunta a quién se apunta vamos por ahí despacito nene no te emociones no te emociones que te van a ver un chingo y vas a valer que eso es un lobito es un lobito oiga señor lobo te estoy hablando wey ella me vio ella me vio vamos vámonos 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 corre forest corre por tu vida que andas desnudo y ya se murió ahí viene ahí viene un bot ahí viene un bot qué dicen lo echamos o no lo echamos lo intentamos andamos una pala ahí anda una pala y una espada ah bueno bueno el problema está que no mejor me voy porque si lo mato estoy incumpliendo el reto porque tengo que matarlo tengo que pasarlo con la con la armadura de 50 si lo mato me va a dejar ropa más más este más fuerte y no ya no sería correcto el reto aunque si viene otro por ahí lo vamos a matar vamos a ver que traiga algo más valioso y ya saben que a los ositos no hay que pegarles en el trasero porque se dan la vuelta bien rápido eh bueno vamos a ver aquí andamos por acá andamos comiendo vallitas en los tiempos ahí viene alguien ahí viene alguien ahí yo creo que es mi amigo ya a ver o no es un leproso ah tú eres bien fácil de matar mira te doy uno zaz y corre te doy otro y zaz y corro y tómala ya viste y vamos a velar con música electrónica ahora ¿se ven? así se baila esta música hasta él lo sabe bueno pues andamos alegres ahora eh la verdad andamos alegres andamos alegres aquí en medio del bosque solitos conociendo a los malditos que están bien feos y luego le vamos a volar la cabezota y ¡corre Forrest! te alcanzo dice no ni madres tómala bueno vamos a ver bueno vamos a ocupar la otra eh porque vamos a agarrar a cuchillazos ahorita ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡vámonos! 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 ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡vámonos! ¡no ni madres! te vas a perder en las piedras ¡a que no me alcanzas! ¡a que no me alcanzas! ¡no! ¡que no te alcance Forrest! ¡no! ¡no! no me vas a agarrar estamos jugando ahorita ¡corre que te alcanzo! ¡corre que te alcanzo! ¡ni madre! ¡hijo puto! ¡yo me encerró! ¡yo me encerró! ¡tómala! 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 ¿para qué me andas encerrando en las piedras? bueno ya me ya se estaba pasando de listo eh vamos a irnos por acá en la esquinita no te salgas no te salgas no te emociones vamos a darle las vallas para que por si quiere vomitar y viene alguien malo por ahí ¡no salimos! bueno vamos a darle más porque hay que andar full la vida eh ahora sí ¡vámonos! ¡vámonos! bueno y esto lo ocupo eh porque me ando haciendo más ropa yo por eso es que tengo mucha ropa porque yo siempre que vengo me llevo cuarenta de estas eh cuarentas llevo las pongo a a trabajar en la máquina y me dan veinte de de tela eh ya me preparo otro traje bueno bueno ya se puso romántica la canción eh no es mi culpa vamos a llegarle despacito el venadito quítate de en medio del camino no no ves que no te quiero matar a ti no que quiero ver quiero ver quién está ahí quién está ahí ay güey es otro ¡ay! ahí viene mi amigo creo ya a ver o no es este yo creí que era mi amigo el caballero maldito quiero ver de a cómo me va a tocar ahora tómala y corre tómala y corre muérete ¡te mato! pues ya lo mataste güey bueno vamos a ver vamos a llamar a este vamos a darle con el cuchillito oiga señor maldito si me está viendo te estoy hablando güey a ver ¡ay! ya me vio ya me vio ya me vio ya me vio ¡corre Fores! pégale 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 que le pegues güey ahí está ya lo desangró mira cuánta sangre le botaste te va a infectar porque está maldito tiene una enfermedad contagiosa y andas desnudo así es que tienes que tener cuidado con estos malditos ¡ay! ¡ay viene! ¡ay viene! ¡ay viene! ¡ay viene el bot! ¡ay viene el gamer! ¡llegó gamer! y anda una pequeña espada ¡ni madre! ¡vámonos! 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 ¡corre Fores! y yo te digo el desnudo que yo pero no ni más ni más no me arriesgo ¡no! ¡vámonos! 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 que ese gamer viene con su espadota y yo ando un cuchillito de de destazar puercos ¡eh! no, 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 no yo ando mi navaja ahí y él una gran espada ¡no se vale! ¡no se vale! en un en un espadazo que le tire y yo uno pues que le cortas los dedos no, 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 no ni madres así no así no juego vamos a ver quién está por ahí ¿quién está por ahí? por aquí anda su amigo el espartano ¿quién está por ahí? les voy a decir hola si les digo hola o no les digo hola vamos a ver el problema que me van a ver aquí así es que despacio nene ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡córrete! 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 no te mire ¡no! bueno, ni madre ya te vio valió que eso mejor le hubiera pegado tómala 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 ¡te mato! ya lo mataste dice ruega misericordia pero no te la voy a dar oí la canción dice Facebook 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 ¿oí los? dice Facebook 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 y por aquí está un leproso así que lo vamos a llamar ¿ya me viste? no, no me vio uy, ahora sí me vio vente nene vente tómala y corre no, pégale no le ¿para qué le amagas? si le vas a dar dale ahí está solo le dice a que te pego a que no le dice el otro bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno, vamos a recoger las vallas no, yo pienso que me van a ver vamos a ver quién está por ahí ya se va a poner intenso esto si se viene la noche es un leproso vamos a darle un garrotazo a ver qué siente oye te voy a pegar un garrotazo como decimos nosotros pégale ya le diste disculpa tendré que matarte y para qué le pides disculpas si ya le diste un suleñazo dale otro dale otro y corre dale otro y corre nene ahí está la verdad es que me agrada esto me entretiene me entretiene hoy ando contento ya miren cuatro niveles y misión cumplida ya nivel 99 voy a ser uno de los pocos que va a estar en los primeros lugares ya y esta canción que dice facebook 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 tras que ya estamos enviciados y nos está recordando este maldito le vamos a dar un leñazo con este con esta pequeña vara que llevamos desde lejos oiga señor maldito que le parece si le pego en la cabezota tómala oh no no para qué me pegas dice para qué me pegas me dolió y te voy a dar otro tómala corre forest pégale eso llegó un oso llegó un oso llegó un oso pégale pégale el oso que te va te va a desnudar con esas garrotas que tiene muétalo muétalo eso no manches cómo se viene a meter un oso en medio de la batalla no se vale dos contra una es trampa es trampa a ver forest vamos por allá porque andas desnudo andas desnudo tienes que cuidarte no sabes lo que te vas a encontrar aquí y eso que no se ha venido todavía el caballero y yo por eso me vine por acá porque quería jugar un rato con él a ver si a ver si no me descabeza aquí no me vaya a descabezar este ay aquí hay una tela bueno la verdad es que está emocionante esto a ver cuántas tengo ya tengo 14 apenas de esa de fibra ¿a quién le llego? ¿a quién le llegaré? vamos a llegarle a este ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ahí es un leproso el problema va a estar si aquel es un un caballero o no es otro leproso oye me gusta tu sombrerito ¿no me lo das? dice no pero te me pegaste tómala tómala ¿me romperás en pedazos? pues eso quiero verlo ¿eh? ¿cómo así? ¿me vas a romper en pedazos? a ver te voy a hacer la que le voy a aplicar al 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 caballero maldito dice no te escondas que te voy a agarrar siempre tómala no me asustes no me salgas listo tú también vamos a ver y tú que me dejas tela eso 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 a mí me encanta que me dejen tela porque luego me preparo mis trajes de nivel de nivel 3 y y esos son más fuertes bueno el 3 y el 4 pero el 4 es más difícil conseguirlo vamos a irnos despacito nene escóndete en los árboles que no te miren despacio despacio que no te vean a ver quién es es un maldito le vas a dar un garrotazo dice sí le quiero pegar entonces pégale y corre que ahora se viene rápido le dolió dice ¿para qué me pega? dice pues ruega por misericordia le dice oh ya llevo la semilla ya la voy a tirar yo las tiro porque cuesta como mil años para que nazca una uy no me había fijado en la vida no me había fijado en la vida vámonos 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 a escondernos detrás de una piedra y a comernos las vallas le tocó diafrutita le tocó diafrutita ahora porque lo tienen castigado y luego lo mandan desnudo a la batalla no manche bueno vamos a llegar a este espacio es otro maldito vamos a pegarle y a correr corre que le dolió el wey le dolió le doblaste la cabezota ni se me dolió espérate que te tengo que agarrar vamos a pegarle no pues le dio unas patotas le dio unas yo me estoy gastándola yo ando feliz aquí me ando gastando el arma para matar a los caballeros como la ven no hombre ya me voy a quedar sin nada ahí si me la no me la cabo hijo de su ay wey ahí esta la llorona ahí esta la llorona vamonos 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 ya le voy a dar volumen a esto ya le voy a dar volumen a este para que para que escuchemos la llorona que esa no cállate ahí si ahí si no me la cabo hijo de su madre vamos bueno vamos a vamos a llamarlo de aquí desde atrás de la piedrita porque ese lobito bueno yo le digo dientes de sable oye dientes de sable si me miras dicen no bueno te miro todavía pero ya me vio ya me vio te va a comer te va a comer te va a comer cowboy híjole ya saben que miren muévase un poquillo muévase un poquito y el golpe va a ser muy rápido se convierte en una espada brutal si la sabes utilizar nada más que yo me ando divirtiendo ahorita me ando divirtiendo porque no tiene gracia venir a limpiar un mapa y ah no si aquí está otro verdad no tiene gracia venir a limpiar un mapa y hacerlo así bien rápido me gusta divertirme bueno yo ya tengo todo ya pues por eso me divierto oye lobito si estás bonito así tranquilo y que pasa si te enojas dice no te sigo y te alcanzo y te como dice no 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 te emociones no te emociones no te emociones nene me vas a comer y luego bueno vamos a darle carne cruda a este hombre o ver que le damos ahorita porque lo que es la la cebolla o apio no sé que diablo será se parece apio eh vamos a darle unas 10 y ya va a vomitar cabal bueno yo siempre me hago a la orilla porque de repente viene alguien ahí y solo llega a matarnos y más que ando desnudo más que ando desnudo aquí oyendo música electrónica lo bueno que anda bien activo anda bailando bueno vamos a ver vamos a llegarle por la espaldita vamos a ver que es que será que será uy uy no 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 ay ojalá no la haya activado porque como no le tengo el volumen no y ahí si ya va a lique eso porque me avienta a los a los caballeros y no y ando desnudo me van a hacer pedazos yo creo que uno de estos es ya eh no es un maldito vamos a llamar aquí no y no ahí está la bruja ahí está la bruja a ver oye maldito si me alcanzas a ver que me mires bueno me lo voy a acercar más despacio yo aquí probando a la raza uy ya me vio ya me vio ya me vio ya me vio vámonos vámonos aquí va a ser tu tumba aquí va a ser tu tumba nene no yo para que quiero esa broche ni el comerciante ni los pide casi bueno será que los abro ya no ahí está la bruja ahí está la bruja bueno vamos a ver que es este quítate venado que no me deja oh mira que fea se le ve la cabezota oye a ti te pusieron los cuernos eh no hombre mira que cuernudo estás a ver cuántas veces te engañaron eh más que a mi quizás ahí te va híjole le di a la espada y las voces te quieren muerto no pues ya sé pero cállate ahí estaba un cuernudote eh a ese pobre le habían puesto bien los cuernos eh a ver vamos a ver quién está por acá quién está por acá miren que nada más he ocupado dos eh dos este es un maldito vamos a llamar al maldito porque dice oye maldito uy 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 yo me yo me dio un anillo encontré el anillo de Frodo bueno vamos a ver vamos a ver por dónde le llegamos por dónde le llegamos vamos a llegarle por aquí oye ahora me mandaron desnudo ando frío me das tu ropa y le dice no te la doy mejor dice te voy a matar bueno vamos a ver vamos a darle uno y correr oh no este si me pegó me diste una cachetada tómala pelea con honor aunque no traes espada pero pero defiéndete vamos a ver ya me toca por acá o todavía no ay este es un lobo eh será que me lo será que no me mira mi arriesgo vamos a darle una cachetada tómala no me vio no me vieron no me vieron y por acá oh está un maldito está un maldito oye tienes la cara bien horrible ahora que te veo bien eh y estás enojado o qué no te enojes dice vos me voy a enojar ahora que me pega no mala tenía una carota bien enojado eh tiene que sonreírle a la vida bueno y dónde están los caballeros ahora que no los miro vamos a acercarnos órale no oh ya órale ahora no hay no hay caballeros no hay caballeros conste que no he matado ninguno que yo que me acuerde a ver vamos a llamar al maldito de aquí entre los árboles oye maldito si me miras oye te estoy hablando y yo me vio y yo me vio y yo me vio pégale pégale cowboy hazte un espadazo tiro de a gratis bueno vamos a irnos por acá y bueno vamos a quitar la música y le vamos a dar al juego ok ok vamos a ahora sí vamos a ponernos un poquito más serio porque ya vamos a ir donde la gritona y eso nos va a echar a toda la manada encima dice ayúdenme me quieren matar oiga ahí estoy llorando ya deja que me acerque al menos llámate a un neproso tú porque vente vente nene sígueme despacito dice que te alcanzo caminas como abuelito pues ahora estoy joven le dice y lo abuelo eres tú a ver vamos a llamar al otro eh ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene vente nene vente vamos a darle vueltecitas a la piedra dice que te alcanzo a que no le dice viste que no me alcanzaste toma la pala espalda bueno ahora sí uno de ellos tiene que ser los caballeros los caballeros de zodíaco ahí está el uno ahí está un caballero de zodíaco dale ahora sí te voy ahora sí te agarro ahora sí te voy a agarrar dice madre bueno 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 ya nos quedamos aquí en rotundo silencio en mi apartamento eh solo la bruja el caballero y el leproso a ver tú vente porque si me echa los dos no se vale ven esta es la manera más apropiada de matarlos de limpiar si quieren como siempre les digo si traen este la idea de limpiar el mapa háganlo este así eh este tranquilamente uno por uno porque si vienen que quieren llevárselas de de chingones así de que yo puedo todo los van a matar bien rápido vamos a darle cuidado acá ok ahora sí ahora sí nene ay solo traigo ah bueno caballero y miren caballero me sobró el golpe traía feriada la 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 espada caballero me sobró el golpe de este qué suerte la mía ahí está la bruja cerca porque ahí sí llegale despacio despacito despacio no te emociones dale lo vas a espantar dale más despacio dale más despacio que no ves que te va a ver en cámara lenta ahora listo ya corre moro este arma rota bien enojado para que lo espantas ahí viene ahí viene ahí viene bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ok mira ves mira esta piedra esta grande y esta pequeña para el que me pregunta de que si hay piedras grandes o pequeñas ahí están los tres tipos de piedra y vamos a ver a este si nos espanta dile allá donde vas allá donde vas no 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 te emociones no te emociones aquí está esta grandota ya ven ya ven que si hay grandota desde el otro lado desde el otro lado nene que no ves que está bien rápido ya me espanta vámonos vámonos vamos a ver si le sacamos perfecto a ver si le sacamos yo no no ahora me saliste cobarde ahora me saliste cobarde vente ay no inventes como vas a salir cobarde eres un caballero y vas huyendo no 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 se vale dicen que tu traes un garrote y una espada y no te puedo pegar no 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 así no me gustó así no me gustó te va a dar en la carota y te va a dejar una gran marca correte corre nene vas a sacarle flowers victory vestido mortal kombat me va a pegar nene yo creo que cabal me va a salir a estar ¿eh? esta flutter victory brutality bueno chicos ahora vamos donde la gritona ahora vamos donde la gritona donde esta la gritona vamos a buscar más vamos a buscar más a ver espérate espérate que vamos ahora estilo caníbales estilo caníbales dice ahora cabrón ¿dónde va? véngase véngase a ver vamos a llegarle dale la panza dale otro te va a tocar dale otro ahora dale la cola jajaja 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 que tengo tengo también el 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 este la misión ahorita que tengo que matar como 15 de estos jajaja jajaja Nos va a asustar ahorita a medianoche, pero ya que... A ver, ¿qué hora son? Son las 10 de la noche con 2 minutos ahorita, ¿eh? Está temprano. Está temprano. Y ahora hicimos un video largo, pero algo gracioso. A ver, bruja, no me vayas a espantar, ¿eh? Dice, ¿la vas a violar o qué le vas a hacer? No, sea asco. No, sea un pochino, dice. No le voy a hacer nada. A ver. Que me vea de cara, por lo menos, para que no se espante. Aunque siempre se va a espantarla, güey. A ver, ¿qué dice? No me digas que sabes mi nombre, porque me espantas cuando dices así, ¿eh? Vamos a ver. Dice, ¿te acuerdas? No, nunca te he visto, aunque ando desnudo y tú también, pero nunca te he visto, le dice. Dice, no me mates. No te voy a matar. Te voy a hacer otra cosa. ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Qué tonto es! ¡Misotro de Cristo! ¿Por qué grita? Tonto es. ¡Cállate! 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 ¡Agárrala de Ringe! ¡Sale, meme! ¡Sale! ¡Cállate! ¡Cállate! ahora si la mato a puño, la mato a puño limpio ya que, dale un peine y todavía está listo para seguir boxeando pero ya no hay nadie ya no hay nadie bueno ya que, vamos a darle un arma vamos a darle la navaja porque ahora se vino con la navajita bueno, vamos a ver que me dan aquí estos cofres y como pueden ver nada más me gasté dos de mi comida oh genial, me regresaron la de esta el alambre siempre llévenselo chicos, yo tengo ya más de un como un cajón y medio creo que tengo ya de ese porque yo siempre me lo llevo miren aquí hay más ah bueno vamos a ver por acá, a ver si me dan estaño esta vez ya saben que el estaño pues siempre vayan guardándolo aunque sea uno yo me lo llevo, no importa oh una venda, genial ah las candelas, esas velas tengo bueno donde yo soy le decimos candelas bueno vamos a sacar un espejito, mira para que te veas en la noche aunque ya tengo como 30 de estos oh las semillas aquí te las dejo, mira esas bueno ahora me voy a llevar todo el cobre chicos así es que mission complete y nos divertimos bastante ojalá ustedes se hayan reído como yo me reí hasta la próxima ¡como! ¡como!